Hola amigos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio si lo amas tanto? Si dices que Ates salvará a Leila antes de que empecemos, espero mil me gusta. Leila fue atrapada por su esposo, quien incluso hizo trampa en el juego del matrimonio. Luego la siguió a su casa. Ates le pregunta a Leila quién eres. Sin embargo, el marido falso no permite que Leila responda. Fusun quiere volver a su antiguo puesto. Sin embargo, la forma de reclutamiento de Ates es diferente. Fusun le dice a la prensa que Ilgaz fue a la comisaría. Esto les dará dolor de cabeza tanto a Ilgaz como a Ates. Jakub comenzará a actuar fuera del equipo. No querrá esperar a que Leila recoja a Ates. Querrá vender uno de los vestidos firmados por Juli de Arcal. Incluso dice que es incomprensible que falte uno de ellos. Ates se entera de que se ha vendido uno de los vestidos. Ates ahora perseguirá a quien se quitó el vestido. Esto no será bueno para el equipo de Leila. Leila está decidida a recoger a Ates. Pero el marido falso se enredará en sus pies. Quien lo salvará de esta difícil situación será Ates. Sin embargo, no tardará mucho en darse cuenta de que algo más está en juego. Leila tendrá dificultades para entrar en la cabaña de Ates. Sin embargo, el plan independiente de Jakub, el amor de fuego de Bahí, el marido falso lo presionarán un poco. Por otro lado, Ates comienza a sentirse cercano a los niños. Esto le molesta mucho. Ates está abrumado por su relación con los niños y toma una decisión. Con el tiempo abandonará sus planes en el extranjero para tener hijos. De hecho, su ausencia molestará a Ates. No me dejes solo en los comentarios, puedes apoyar con uno emoji. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos. Cuídate. Adiós.